El elemento audiovisual es muy importante en la barcarola. De hecho, lo que vamos a ver cuando entramos a ver la barcarola es un diálogo. La música estimula para la creación plástica y la plástica también estimula para la creación musical. Es un diálogo en el cual los niños se mueven de una manera natural. Visualmente, yo soy la persona que ofrece los visuales en directo. Trabaja con objetos, con materiales, con colores, pero sobre todo trabaja desde el orgánico. Dentro del espectáculo hay un viaje de lo puramente orgánico, material y en el cuerpo, a un viaje digital también. A la hora de elegir los temas para la barcarola siempre teníamos presente desde el principio que debían ser unos temas que fueran altamente reconocibles, puesto que queríamos hacer unos arreglos que fueran a la esencia de los temas. Acostar l'òpera als nens mitjançant géneres que a lo mejor están más acostumbrados a escoltar. Fem una rumba, fem una cosa així com més trap, fem també al final una cosa més rock, intentem jugar en moltes influències, però al final és ópera, és tot el temps ópera, però un poc tirada. I també es decidiu introducir otros instrumentos, més allà dels instrumentos originales, instrumentos que també seran reconocibles per a els nens i que vieran també que es poden acercar a aquestes obres des d'una instrumentació que poten tenir a casa, com potser un ukelele, una guitarra española, una guitarra elèctrica, o algún instrumento extraño, como por ejemplo un zeremin.